Chimpino Express 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 No se ve que nos quieren pillar Si estamos llorando el ángel de un monte Yo estoy siendo un canal Lo que da tu boca, lo que se lo gasto Diga que menos que el corazón Venga el aire y el amor Que se debe tocar Venga que no está jodiendo Venga que no queremos ser Chimpino Express 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 ¡Gracias! ¡Gracias!